...que el gobierno de la ciudad de Puno, que se llama Víctor Apasa Yatir Masizawa Yatian Irakini. Camisaraki, compañeros, nosotros nos ubicamos aquí en la ciudad de Puno para conversar con el director ejecutivo sobre las caravanas que se están realizando por parte del programa País. Y atención en este caso a las personas vulnerables, es una caravana terrestre que ellos llevan con atención integral. Cuéntanos un poco sobre estas caravanas, cómo se están realizándose aquí en la región de Puno, cuántas ya se han realizado y cuántas se piensan realizar todavía. En Puno tenemos dos formas de intervenir con estas plataformas de acción social. Una es a través de nuestros tambos, tambos fijos que brindan servicios de otros sectores que van a ellos para acercarse a las comunidades. Pero también este tipo de intervenciones terrestres donde un grupo de entidades del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Salud, de RENIEC, del Ministerio de Cultura, también van a esos tambos para congregar gente de los centros poblados más cercanos a ellos y poder brindarles las tensiones. Ese es un lado, las caravanas terrestres, multisectoriales de servicios. La otra intervención que estamos realizando aquí en la región Puno tiene que ver con una plataforma itinerante, embarcaciones, que hacen recorridos en el lago Titicaca y nuestra PIA, nuestra plataforma, se llama precisamente el lago Titicaca. Y desde el 5 de este mes hasta el 13 de octubre, están recorriendo diversas comunidades y diversos centros poblados del lago Titicaca para llevar, igual, así como usted ve, que van médicos, va RENIEC, va cultura, va agricultura, igual van a llevar a las comunidades durante todos estos días hasta el 13 de octubre. Por la vía terrestre, ¿cuántas ya se han realizado y cuántos se piensa realizar? A ver, para el año tenemos programadas 37 caravanas de este tipo. Vamos realizando 27. Aquí en Puno, terrestres, hemos realizado dos. Una hace dos meses y medio que partió para el lado de Azángaro y ahora que nos estamos yendo para el AMPA. Finalmente, ¿es necesario invocar también a la población para que pueda acudir? Porque estas atenciones también es acercar al Estado hacia ellos, porque ellos a veces no se pueden trasladar a las zonas urbanas. Es necesario, es necesario hacer una convocatoria a nuestra gente para que sea atendida por el personal profesional que está yendo con las caravanas y así como hay el esfuerzo del Estado de llegar a ellos, que ellos también se acerquen para las atenciones en salud, para el tema del DNI tan importante y para luego acceder a otros servicios como, por ejemplo, el seguro integral de salud, personas con discapacidad, para eso estamos. Bien, y con este tipo de atenciones que se vienen brindando, el Estado busca acercarse a la población que más lo necesita. Con ustedes, compañeros, en Lima.